Alerta América. El administrador de Biden recibe una reacción agresiva de casi dos docenas de grupos por tomar medidas enérgicas contra las estufas de gas. Dígame cuál es la verdadera intención de esta noticia. Una coalición de 18 organizaciones de defensa de la energía y los consumidores presentarán comentarios ante el Departamento de Energía, DOE, el lunes, argumentando que las reglas de la agencia que toman medidas enérgicas contra las estufas de gas dañarían a los estadounidenses. Dirigidos por el Campara de Dandrepress Institute, C, los grupos argumentaron que las regulaciones sobre estufas que el DOE introdujo a principios de febrero comprometerían la elección del consumidor y, por lo tanto, son arbitrarias y caprichosas y tienen un impacto mínimo en el cambio climático. La carta de comentarios se centró en gran medida en el cumplimiento de la Ley de Conservación y Política Energética, EPCA, que exige que el gobierno federal implemente medidas de eficiencia energética sin perjudicar la elección del consumidor. Amigos, EPCA no exige un nuevo estándar de conservación de energía para productos de cocina, pero lo permite sólo si beneficia a los consumidores. Este no es el caso aquí, escribieron los grupos. Es casi seguro que la regla propuesta comprometería algunas de las características que los usuarios de estufas de gas desean, y todo en aras de ahorrar una cantidad insignificante de energía. Las afirmaciones exageradas de la agencia sobre los beneficios del cambio climático no alteran el hecho de que la regla propuesta infringe las protecciones al consumidor en el estatuto, continuaron. Por estas razones, creemos que la regla propuesta debe ser retirada. Mis patriotas, la oposición de ciertas organizaciones a las regulaciones propuestas y su argumento de que estas regulaciones serían perjudiciales para los consumidores y tendrían poco impacto en el cambio climático. ¿Y tú dime qué opinas? Sé parte del cambio inscribiéndote a nuestro Telegram arroba news de hoy. Te esperamos.